¿Qué es la resolución 8430 de 1993? 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 Deben estar por escrito los mecanismos para mantener la confidencialidad de los participantes, la disponibilidad de tratamiento médico de indemnización en caso de daños causados por la investigación y en caso de que existan gastos adicionales deben ser cubiertos por el presupuesto de la investigación. Para que el consentimiento sea válido debe ser elaborado por el investigador principal, debe ser revisado por el comité de ética y debe indicar los nombres y direcciones de dos testigos. Deberá ser firmado por el sujeto de investigación o su representante legal. Si éste no supiere firmar, imprimirá su huella digital y a su nombre firmará otra persona que es decir. Y se elaborará en duplicado quedando una copia en poder del sujeto de investigación o su representante legal. En caso de dudas o inquietudes, no dudes en contactarnos.